Link, y tienen muy trasteados los setups de Backthrow, de tal, de Sonic, pero en este caso de Fonzo y Watcha es muy parecido, se han trasteadado mucho. Se conocen muy bien, o sea, saben la... La diferencia es que uno usa dos top tier y en el otro solo hay un top tier por asesino, gracias a Sonic. Sería Garrota, ¿no? Claro. Pero bueno, Link en este team, en concreto, no desmerece nada. Ya empieza la partida. No hay botón check. Y ya va. Empiezan ahí. El problema del neutral es Cloud, o sea, por eso está el drama de banearlo, ¿no? Por el Wire, el Knight, da muchos problemas en teams por el hecho de... Creo que solo hay que verlo. En cualquier momento empieza a conectar Wire y el otro compañero rápidamente puede conectar ataque. Eso es porque Cloud es un poquito de locura. Y Cloud, como cualquier otra cosa, suele ser un equipo muy buen, muy sólido. No, sí, porque según lo que estuve hablando con Garrota, antes complementa muy bien los déficits de otro personaje. Con Cloud complementa bien sus déficits. O sea, que Cloud se ve más seguro. Sobre todo por eso, porque le ayuda mucho a controlar el neutral. Y bueno, vemos que igualmente la partida está muy igualada en porcentajes. Oh, muy bueno. Muy buen kill. Dos jabs a Mane de Suel. Buen kill. No fue la en Spy porque subió mucho Nelson. Pero estuvo muy, muy bien la idea. Y bueno, bueno. Esto va a matar, va a matar. Ha sido un error por parte de Fonso. O sea, vi saliendo hacia arriba. Creo que quería volver al escenario, al borde y no le salió bien. Probablemente, al canso. Buen castigo, buen castigo. Esto lo comentaba Fonso ayer, de que cuando juegas contra Link, te quedas al rango de... De... De ser un shield corriendo de a escudo y agarrar. Y eso mismo, que cuando hace el short hop para sacar bomba, te da tiempo a llegar y meterle U-Smash. Es lo que acaba de hacer. Bueno, vemos que la partida está bastante igualada, pero... Garrota tanquea esa vida. Que Sonic es un buen tanque normalmente, por el hecho de... Uh, ese finish in touch no lo mata, pero lo deja muy chocado. Y ahora Nelson tiene que aguantar lo máximo posible. Para que... Bueno, ya ha salido Garrota, así que ya puede... Para ayudarse un momento. De ver, la partida de momento va así... Evening, o sea... Sí, sí, estamos igualados. Estamos jugando muy bien los dos equipos. Aprovechando los errores de... De cada uno. Muy bien, se está de bomba. Sí, sí. Pero bueno, han perdido la posición. Ese fallo de Garrota por parte de... Uh, ha perdido el límite. O sea, se ha confundido. Tal vez puede ser un misclick, tal vez. La típica de querer cancelarlo antes de que... Uh, Typer. Sí, ¿no? Sí. Fue a Westmash. Es que no lo vivían. Sí, a Westmash. Fue a Westmash. Y bueno, lleva una ligera ventaja al equipo de Wacha y Fonso. Muy ligera. En cualquier momento puede... Puede cambiar las tornas. ...Sony ayudar a lograr los kills de... Uh, ese fallo de a Westmash. Lo que tiene que lograr es matarlos pronto. Sin que Link siga acumulando daño. Pero claro, el problema es que Klow. Klow es un... Un canon de daño. O sea, una brutalidad. Y uy, esto lo va a matar. Es seguir pegó y... Y va a tener que quitar la vida. Claro, este es el problema. Que al quitar la vida... Ya está muy tocado Sonic. En cualquier momento de setup de... El bar y de Klow. Con este con cualquier pase que le haga a Fonso. Finaliza la... Oh, buena vez. No, no mata ninguno, pero ha sido muy bueno. Pero claro, están muy tocados ya ambos jugadores. Y tienen dos vidas. Mira, buen castigo. Y esto lo va a matar también. Bueno, bueno. Muy bien. Prácticamente... No estarles es debido al... 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 De daño que tiene Sonic. Es muy, muy elevado. Ya... Bueno, ya ha desacabado. Esto está muy, muy cuesta arriba. Es muy buena idea esa de quedarse quieto. Bueno, si... Sería que si... No, no, no. Esto... Ya, no. Esto... Esto... En... 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 Dar el knock para el Bouncing. Ha consumido Wacha y ha hecho un while de Klow. Es una locura. Y bueno, primera partida para el equipo de Wacha y Fonsol. Y veremos a qué escenario van a ir. A ver. Algo plataformas va a aprovechar esa carga de límite seguramente. No, o sea, va a ser Ligen Garrota y Seus. Ah, Ligen Garrota y Seus. Vale. Están libres para hacerse el pase. Muy bien. Si, pagan... O sea, pagan con B.A. Ah... ¿La Bidafol o la Sorona? Va a sobrevolando para... Para ver si matan antes con su setup. Pero claro. Aquí Klow también... Se sale beneficiado. En la carga de límite. Y bueno, y aquí empezamos ya la siguiente partida. A ver qué tal. Espero que se sacan por a Switch. Parcheen cosas necesarias como el wire de Klow y... Y bueno. Hay muchas otras tantas cosas que hay que arreglar de este juego. Sobre todo cosas de Bayonetta. Algo que... No, el... En mecánicas generales como el Rage. Algún día implementarán posiblemente un Tech Grab. Tarea bien. En todos los juegos de lucha. La posibilidad de techear un agarre. Y que no tengan Z2 y bloqueables en plan de... Por ejemplo, de Kow ser a X por Z de concreto. Siempre si te agarra te mata porque no puedes techear el agarre. Sí, para tener un seguro. Para que no te hagan el Ding Dong. Aunque sea. Debería ser una mecánica muy similar a la del Tech. En puro. En sueldo. Todo el momento que te agarra. Te da el escudo. Y te suelta. No te echa. Que ninguno se quede de beneficio. Uy. Fallo ahí de... De ese estrua... Dombi. Sigue muy neutra la partida. O sea... Otra vez sigue en esta tónica de muy igualada. Muy buena. Se o es más. O. La forma de los kills es bastante similar. O sea... El personaje de velocidad. Digamos Sonic 6. Es el que pasa para que el otro haga un o es más. O en el caso de Clone o I. Y es el mismo Setup Combo. Prácticamente lo que pasa es que hayan ciertas diferencias de personaje. Y de la presión que puede meter el Flow a la que es el Link o Soneo. Pero bueno, vamos a ver. Aún no han perdido a nadie. No. Digamos... Oh, es fail. Se conecta el primer kill. Es un fail el... Sí, ha sido el segundo hit del fail, creo. Y igualmente... O sea... Caen todos. El único que no ha caído suave. Han caído todos. O sea... Han reseteado la partida. Igualmente. A ver. Se vuelve a segunda vida como si aquí no hubiera pasado. No hubiera pasado nada. Uy. No, no, no. No, no. No llega. He pensado que había sido al revés. Y si hubiera sido al revés, el Link tendría difícil volver. Pero... Sí, no. No tiene muchos problemas. No, no. No tiene problemas para regresar. Sé que se equivoque Fonson. Yo no creo. Pero el personaje no tiene problemas para recuperar. En absoluto. Es una de las mejores recuperaciones posibles. La verdad es que la partida esta vez está siendo bastante even. Por ahora va mucho más igualada que la anterior. ¿Es posible igual? No, no, no. Se ha salido por las cuchillas de Sink. Uh, el segundo golpe del Bonesing le ha dado a Watcher. Lo ha dejado en una posición desventajosa. Pero... Eh... Y ahí Fonson y Sunshine V por error me da a mí. Sí, sí. Nada. Pero igualmente creo que es que creo que ya no tenía Bonesing Fizz. No había gastado. Y Garrota hizo una locura ahí. Pero bueno, salió bien. Pero... Bueno, vuelve a estar más... Sigue la misma tónica. O sea, sigue totalmente igualada a partida. Tienen que... Yo creo que deben eliminar a Klaw si no quieren que se le ponga a cuesta arriba al equipo de... De Sonic. Uy. Casi encaja otra vez ese doble... Casi doble... Es que conectan muchos golpes con el wire. Uh... Uh... Está... Está bastante tenso ahora. Uh... Uh, ese kill... Han muerto a los jugadores. No entiendo muy bien que ha pasado que ha sido un vape de... Yo me parece que fue un nefes más. Me parece. Creo que sí. No, no, es que no he podido... No lo he visto bien. No me he enterado del todo. Pero bueno, bueno. El problema es esto. Ves, Klaw no ha caído. Y... Carga límite. Ya ves, que es el momento de conexión del personaje. Que tiene un combo... Un game brutísimo en Teams. Y esto acaba con la vida muy rápidamente. Y bueno, esto es por uno de los principales problemas de la típica caja de Klaw que prioriza ahora mismo el metagame en Teams. O sea, creo que de 40 mayores... Algo que empieza a priorizar demasiado en el metagame. Pues se busca como intentar limitarlo. Meta Knight, por ejemplo, llegaba en esa temporada o se limitaba con eso. Se limitaron muchos escenarios que se limitaban la profundidad del juego en cuanto a escenarios de Counter-Pied. Y todo solo para intentar hacer el Meta Knight un poco más estable. ¿En época Brawl o...? Sí, en el Brawl. Este juego, ¿no? Este juego de Meta Knight es más correcto. Más correcto. Ya no es que no lo ves en tu rostro, creo. No ves mucho en Meta Knight. O algo será. O en su momento cuando en España... O sea, aquí estuvo baneado Bayonetta en su salida antes de que la arreglaran lo del combo. Sí, estuvo Bayonetta por el hecho de que un jugador muy bueno, por ejemplo, Riddler, se puso con ella muy tryhard. Y claro, se dio cuenta que nada, que había partidas de Zed que la sacaban 10 segundos, 20 segundos, se acababa la partida. 27 segundos creo que llegó. Contra... Contra... No, Grewal. Contra Grewal, pues no lo sé, pero vamos, que fue una locura. Y claro, el personaje le dieron un toque de atención. O sea, el personaje sigue estando bastante... Tiene mecánicas que acondicionan mucho el juego. O sea, el Backwithing, el Wistang y todo. Se acondiciona la partida. Bueno, en general, algunos de los DLC tienen ciertas mecánicas que dice por qué. Pero bueno, simplemente deberían ser ligeramente tocadas, algunos tocadas más, otros menos. Pero también los personajes que no son DLC también tienen mecánicas que deberían ser tocadas. Y muchas cosas del juego, de Rage, de eso, que no diga teche. Llevamos cuatro masas y no hay posibilidad de hacer un teche o un agarre. Cuando en todos los juegos siempre ha habido. A lo mejor por esa condición de familiar, por parte de Sokurai, que no lo vea necesario. Sí, pero pusieron la mecánica esa de un segundo en el que no puedas volver a agarrar para evitar los chaguinas. Cuando hubiera sido mucho mejor el teche de agarre. Porque si tú eres... O sea, no siempre vas a techear el agarre. A veces fallarás. Te comerás el tindón, te comerás algo, pero... Tienes más posibilidades. Bueno, simplemente siempre te garantizas que el segundo agarre no conecte. Pero no tiene que ver cuando personajes como Mariotta se agarre útil, espera el segundo y te vuelve a agarrar. O sea... No... Ellos pensaron que se iba a solucionar con esa mecánica, pero no ha sido así. Y bueno, vemos que están debatiendo bastante tiempo, que van a... A qué escenario van a ir y... O si van a cambiar personajes. ¿Por qué se haya congelado la imagen? No, 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 se están moviendo. Sí, no, pero la imagen del juego, porque no se mueve. Sí, puede ser. Ah, pues... Vamos a ver si no... Si viene el... Alguien a... Sí, están jugando a mí. A cambiarnos entonces el servicio técnico. Aquí va. Creo que es por aquí. Ahí. Desactivar y volver a activar. Estábamos... ¿En el juego? Yo continuaba hablando del juego en general, o sea, del Smash, pero... Era porque pensaba que aún no estaban jugando, estaban decidiendo, pero al parecer ha habido un problema con la capturadora. Y bueno, ahora lo solucionemos en breve. Pues no, no... No hay respuesta por parte del capturador. Ahora mismo comento que van dos vidas el equipo de Watch Afonsoll y una vida cada personaje del equipo de Maya Garrota en el Zeus. Vamos a intentar arreglar la cámara. Voy a cambiar el micro también para conectarlo. La cámara muy pronto. La cosa es que no podemos quitar el tema este porque si lo hacemos habría que conectar a la capturadora y con ella seguiría la señal de la tele. Vamos a perder la partida. Vamos a perder este match, lo siento mucho. Hay problemas. No entiendo muy bien que puede ser que se mueva el cable. Puede ser que el cable en la capturadora se mueva levemente. Alguien juega la mesa o algo. Ahora comprobaremos. Nadie acaba la partida creo. Díselo a ellos. Pregunta ahí por favor a Yara. Llamando para que preguntes. Bueno parece que se ha terminado con un 3-0. No hemos podido verlo, lo siento mucho. Este último match nos hemos quedado sin él. Pero bueno habéis quedado con las experiencias de las que hablo yo del metagame del juego y como mejorarlo. Sakurai escúchame por favor. A ver si para Switch sacaron uno, que por lo menos digas buen, al menos sacaron uno decente. Estaría bien que sacaran el típico port y por lo menos le hicieran un buen balanceo. Nunca va a estar balanceado el juego, ningún juego de lucha va a estar nunca balanceado. No sé que solo sean dos personajes y sean el mismo. Pero bueno intentarlo, hacerlo lo más potable posible. Muy complicado.